...a punta visible. Yo tengo que comprender, tenemos que comprender... Este año hemos escogido el tema de los perfiles negativistas desafiantes. Todos nuestros orientadores a diario se encuentran con alumnos que están en la adolescencia, sus alumnos, y en muchos casos se encuentran con este tipo de perfiles, gente con familias desestructuradas, con una adolescencia muy difícil, con un entorno muy difícil, y entonces ellos necesitan los orientadores, herramientas, aparte de las que ya saben, por supuesto, herramientas externas como las que les pueden explicar en este taller Pedro García Aguado y Sonia Cervantes, herramientas que ellos aplican en el programa de Hermano Mayor y que las aplican con éxito. Esto ha sido impresionante, han venido muchísimos orientadores, más de 100 y 120 orientadores, y creemos y esperemos que sea de una gran ayuda este encuentro para ellos y para su día a día. Los problemas más influyentes en que los chavales desarrollen trastorno de conducta, si huimos de las patologías, vienen dados por una, pienso yo, educación negligente. ¿Qué quiere decir esto? Padres excesivamente sobreprotectores, que no ponen ninguna norma, ningún límite, o que si la ponen no son capaces de mantenerlas. Padres que no han sabido decir que no, o si han dicho que no, tampoco han sabido mantener el no. Y eso provoca niños con lo que se llama el síndrome del emperador, que son niños que tienen una conducta, la mayoría de ellos, desafiante, negativista, y con muy baja tolerancia a la frustración, con lo cual les hace comportarse de manera violenta. ¿Las claves para una buena educación? Pues básicamente dos cosas solo, que serían autoridad, la autoridad engloba poner normas y límites, algo que la gente tiene tanto miedo a poner normas y límites porque le da la situación de que es autoridad y tal, no, es necesario, porque si no luego pasa lo que pasa, pero la educación no solo puede ser poner normas y límites, sino que tiene que haber una parte afectiva muy importante. La persona necesita ser guiada y querida, yo creo que serían los dos ingredientes básicos, las dos A's que digo yo, autoridad y amor. En los 15 minutos os parece que eso no lo da de nadie, y a la pim pam pim pum, le hacéis cuatro cosas y lo juráis, ¿no? A ver, lo que queremos hoy es un poco desvelar o desnudarnos psicólicamente para que entendáis qué hay detrás del hermano mayor, y que hay una serie de técnicas que os vamos a explicar. La herramienta de estos chicos o la fórmula es, te grito más, me apodero de ti, te doy miedo, entonces te calles. Claro, es terapéuticamente, yo después de las confrontaciones, o sea, se puede calentar. Sobre todo se puede evitar, primero, ¿cómo? Con unas pautas educativas correctas, y segundo, una vez ha surgido el trastorno de aprendizaje, perdón, el trastorno de conducta, se puede tratar, dependiendo de cada caso, primero identificando el origen, y las excusas que ese niño o esa niña, o ese chico o esa chica, utilizan para comportarse de esa manera. A partir de ahí hay muchas técnicas que puedes utilizar, desde el punto de vista de la psicología, como las dinámicas deportivas, como dinámicas conductuales, también lo que es interesante es hacerles empatizar, de alguna manera, con lo que ellos están provocando en los demás. La confrontación es el espacio que nosotros permitimos, el problema es cuando ponemos... Yo soy de la opinión que familia y escuela educan a la vez, y tendrían que ir de la mano, de manera que lo que se dice en casa, se tendría que reforzar en la escuela, y lo que se dice en la escuela tendría que ir reforzado por parte de los padres, cosa que a día de hoy, desgraciadamente, no ocurre. ¿Qué ocurre en los centros educativos? Dicen que el fracaso escolar se manifiesta a partir del segundo o tercero de la ESO. No, el fracaso escolar se gesta en primaria y se manifiesta en secundaria, con lo cual habría que tener herramientas de diagnóstico suficientes y equipos suficientes para poder a esos niños, que suelen ser el 20%, que no va a aprender de la misma manera que los demás, pero no por eso no puede aprender. A través de los problemas como hermano mayor, lo que queremos concienciar es del concepto de violencia filioparental. Hay 400.000 familias en España que viven violencia filioparental, es decir, violencia ejercida de padres, de hijos, perdón, a padres. Y de esas 400.000 solo denuncian 20.000. Lo que se ve es que lo que había arriba es el síntoma de algo que florecía por abajo, que suelen ser las creencias. La verdad es que me ha encantado. Llevo muchos años viniendo a todas las jornadas de Oriente del CEU y me parece que siempre tratan temas muy interesantes y a mí me sirve para actualizarme. En general me ha resultado una jornada muy positiva, ya que durante la exposición, tanto la psicóloga como Pedro Aguado les han dado las pautas para tratar a adolescentes con un perfil negativista, conflictivo. Y entonces todos los asistentes que somos orientadores o psicólogos, toda esa información nos viene muy bien para nuestra labor diaria. Gracias. 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 Gracias.